El córner de Bumbau, buscando el primer palo, el remate y el gol. Gol, 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 gol. Ha marcado Lucas Bollé el gol del empate. Tras el aviso anterior, ahí está sacando el orgullo el equipo frangiverde. Juega Lautaro, de nuevo con el centro, al segundo palo, mira, mira, Lucas Bollé, gol, 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 gol. Lucas Bollé para reencontrarse con el gol. Llega al tanto el argentino, ocho fechas después. Ojo al balón, Bollé, gol, 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 gol. ¡Gol, gol, 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 gol de Llega del Eche, gol de Lucas Bollé. Su tercer gol de la liga Santander, lo habíamos dicho por activa y por pasiva del partido, está a prueba acción. A balón parado. Ojo porque va Boyer, frontal del área Gol, 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 gol Gol de Lucas Boyer Que marca el segundo del Elche Increíble arranque de partido Para el equipo de Pablo Maché